qué tal y como siempre les traigo un nuevo aporte una magnífica herramienta enlaces van a estar abajo en la descripción porque si tienes la siguiente situación tanto en windows 10 como en windows 11 donde está sucediendo que prácticamente no tienes nada en espacio de almacenamiento está completamente eliminado te está sucediendo como yo en estos instantes cuando ya estoy grabando este vídeo que lo vemos absolutamente no tengo espacio de almacenamiento no tengo absolutamente nada me destaca aquí que prácticamente estoy agotado de almacenamiento qué es lo que voy a hacer requiero eliminar archivos duplicados de mi computadora y hay que destacar que si bien cierto cuando se da más esto de archivos duplicados son con imágenes así es que con poder eliminar archivos duplicados de imágenes o de cualquier otro formato existe algún programa para detectar todos los archivos duplicados eliminar los duplicados de esta manera ahorrarte espacio de almacenamiento pues vámonos directo con este magnífico programa que te traigo porque estoy hablando de paz fact duplique y file del líder detecta elimina archivos duplicados e imágenes de manera completamente rápida eficiente funcionando desde windows 7 hasta windows 11 todo clase de archivos vídeos documentos fotos audios así es que podemos realizarlo de una manera completamente eficiente y nos vamos a ir directo a instalar lo que es este magnífico programa ya lo sabes la interfaz muy rápida muy sencilla e intuitiva de utilizar es lo que es este software le vamos a dar aquí clic en agregar una carpeta y me voy a centrar específicamente vamos a darle aquí en disco local se acabamos a centrarnos en por ejemplo la carpeta de usuarios y en la carpeta de usuarios vamos a darle aquí en la de usuarios clásicos que es la de máster acá por ejemplo voy a centrar ahora en imágenes y le voy a dar clic acá en aceptar obviamente va a estar localizando archivos que son duplicados voy a agregarle inclusive otra carpeta más sería la carpeta de descargas y aquí lo que voy a estar realizando es acá puedo darle clic en el botón de buscar archivos duplicados o imágenes similares de primera instancia voy a pasarme en imágenes similares así es que comienza la búsqueda de imágenes que son duplicadas que obviamente con ello ganamos espacio de almacenamiento pero también nos centramos en que porque tendríamos prácticamente dos imágenes del mismo tipo cuesta cuatro imágenes si podemos quedarnos con la original así es que va a ser un proceso un poco tardado vamos a esperar a que finalice este proceso y bueno voy a estar ahí pues así es que voy a estar mostrando todo esto a cámara muy rápida si es que vamos allá y vale ya finalmente ha terminado lo que es el escaneo y me está localizando las imágenes que están duplicadas y ojo muy probablemente estas imágenes estarán censuradas porque muestro mis rostros y es que ya lo saben es un anonimato así es que pues mira lo que vamos a hacer directamente está dividido por grupos aquí están todos los grupos y si observamos que por ejemplo yo puedo ir seleccionando las imágenes que yo quiero ahí eliminar porque algunas de ellas están replicadas así es que en efecto yo puedo estar seleccionando cada una de las imágenes para que de esta manera pues ya no tenga ninguna clase de dificultad en eliminarlas y obviamente tenga ya espacio de almacenamiento o darle por ejemplo aquí puedo darle por ejemplo vamos a centrarnos en otras más que claro como he dicho únicamente censuradas por efectos de que pues ya saben no puedo mostrar el rostro ahí pero finalmente con ello nos centramos a que quiero esto que sea obviamente mostrar cómo es el funcionamiento del programa aunque como he dicho esto se centra específicamente a eliminar por completo las imágenes que han sido replicadas duplicadas ahí así es que vemos algunas de ellas vamos a estar observando que tengo fondos aquí negros vamos a estar observando que tengo aquí unos renders que están obviamente también duplicados así es que mira vamos a estar viendo esta parte vamos a observar que pues terminando esto y finalmente no voy a estar centrado en eliminar todo porque si no nunca terminaría de esta manera voy a estar eliminando esto y vamos a darle clic acá en eliminar dice que las imágenes se eliminan de forma permanente voy a dar el que sí y dice que en efecto se eliminan las imágenes similares ahora se ahorra el 40.57 megabytes de espacio en el disco y de hecho me lo destaca aquí en la cantidad puedo observar también la cantidad de duplicados de cada uno de los grupos aquí cada uno me lo destaca y puedo darle en eliminar como he dicho y se centra específicamente a eliminar todos y cada uno de ellos así es que está en el apartado de lo que sería ahí las imágenes más sin embargo yo puedo darle clic acá en que se centra únicamente en la descarga y puedo darle en duplicados de archivos esta opción lo que hará es que prácticamente hará la búsqueda en cuanto a la duplicación de todos los archivos vamos a esperar a que finalice este proceso aunque ya lo tenemos ahí de manera rápida lo que se centra en este apartado es en buscar los duplicados de archivos no específicamente de imágenes sino de archivos para liberar espacio así es que eso también me encanta demasiado porque se centra vamos a darle por ejemplo aquí le podemos dar seleccionar y cuando seleccionó únicamente eliminando los duplicados y me quedo con el original de igual manera me voy por ejemplo observar esto le puedo dar clic acá de igual manera sigue ahí seleccionando los duplicados y se queda con el original acá vamos a observar que tengo aquí algunos otros esto en el apartado de todos los archivos tengo imágenes tengo vídeos pero únicamente estaría observando esta parte de igual manera aquí me 60 en esta parte y únicamente lo que haría es eliminar todos los duplicados para que de esta manera pues ya no tengamos ahí esto que esté consumiendo finalmente aquí en imágenes de igual manera también estaría acá eliminando duplicados eliminando ahí lo que son duplicados y en vídeos también de esta manera eliminando ciertos duplicados así es que le puedo dar clic acá y después vamos a darle por ejemplo aquí clic vamos a ver que por ejemplo quiero que se maximice por completo a poder eliminar le voy a dar en que sí y ya me dice que la de duplicación está completada 3.51 megabytes obviamente seleccionado pocos archivos pero lo que se centra esto es a eliminar por completo y finalmente garantiza que el sistema ya no tiene ya no cuenta con una imagen suplicadas con archivos duplicados y con ello se gana espacio de almacenamiento así es que nada yo estoy aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima master tutos fuera pisado y 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 Gracias.